Bueno, pues nada, encantado de estar aquí otra vez y vamos a pasar directamente a desplegar esta otra idea de estrategia que en este caso trae la concepción de lo militar en China, que vamos a pensar según un autor francés que se llama François Julien. François Julien es experto en China, es sinólogo y se dedica a estudiar la cultura china, el mundo chino, la filosofía, la tradición y su intención, dice, es que China ofrece un mirador para ver Occidente desde el exterior. Él dice, para pensar necesitamos vernos desde fuera, porque si no, digamos, estamos apresados en nuestro propio pensamiento, en nuestros prejuicios, digamos, en nuestros modos de pensar. Entonces la manera de ver desde fuera nuestro pensamiento es buscar un punto de exterioridad, buscar un afuera del pensamiento occidental. Y él dice, para mí eso es lo que nos ofrece China. El paso por China permite a François Julien volver la mirada sobre Occidente y ver que lo que damos por natural, lo que damos por dado, las maneras de pensar que nos parecen las obvias, no lo son, sino que son también arbitrarias, son contingentes, son históricas, son construidas, son cuestionables, son desmontables, hay posibilidad de rehacerlas. Entonces lo que busca François Julien al hacer su trabajo de investigación en China es mirar Occidente desde un afuera, desde un punto de exterioridad. Lo cual, bueno, ya implica una cantidad de discusiones filosóficas muy grandes sobre qué es eso de un punto de exterioridad, si China realmente lo es, pero bueno, no está aquí para defenderse, es un poco su trabajo. Yo voy a China, pero no para quedarme en China, sino porque China me ofrece, digamos, como un espejo para volver a mirar mi pensamiento occidental y verlo extraño, extrañarlo y por lo tanto poder cuestionarlo. Su idea es que si no vemos nuestro pensamiento desde una exterioridad, lo reproducimos sin cuestionarlo, porque ni siquiera lo vemos, ni siquiera vemos que estamos pensando sobre una roca que sería Occidente, ni siquiera podemos volvernos sobre esa roca para cuestionarla. Entonces los libros de François Julien, que os recomiendo muchísimo, son maravillosos, la verdad, son una escritura directa, transparente, súper accesibles, y siempre, digamos, hace el mismo juego, que es plantear el contraste entre China y Occidente en determinados puntos de la realidad. Por ejemplo, cuál es la concepción del arte en China y en Occidente, cuál es la concepción de la vida en China y en Occidente, cuál es la concepción del cuerpo en China y en Occidente, cómo se piensa el propio pensamiento en China y en Occidente. Este es el sabio no tiene ideas, un sabio no tiene ideas, que es un libro maravilloso. En fin, la verdad, es toda una obra que te mete realmente en otro mundo, en otro mundo desde el cual puedes ver el mundo en el que estás con un poco de distancia y es muy recomendable y su escritura, la verdad, es muy agradable. En fin, para mí ha sido todo un hallazgo. Entonces, él tiene un libro, se llama Tratado de la eficacia, en el cual el contraste entre China y Occidente lo hace a partir del pensamiento de lo militar. ¿Qué es la eficacia en China y qué es la eficacia en Occidente a través del paradigma de la estrategia y de lo militar? Entonces, tiene un libro, se llama Tratado de la eficacia, un libro estupendísimo, maravilloso, pero medio agotado, o sea, que os va a costar encontrarlo si queréis. Y luego tiene una versión resumida de ese libro, que es Conferencia sobre la eficacia, que es más fácil de conseguir y que, de alguna manera, es un concentrado de los planteamientos que despliega más ampliamente en el Tratado de la eficacia. ¿Qué dais? ¿Esto no es mío? Es el libro que vamos a comentar aquí para traer otra idea de estrategia, otra idea de eficacia, otra idea del planteamiento de una batalla, pero ya veréis que esto es mucho más amplio que el pensamiento militar. A mí es un libro que me ha dado muchísimo que pensar sobre la acción política y sobre muchas más cosas, realmente, que se puede llevar uno a otros planos también de la existencia. Bueno, pues entonces, eso, François Julien hace esa investigación por China, China le permite desarraigarse de Occidente, verlo desde fuera y cuestionar las elecciones implícitas que todo el rato estamos desarrollando, digamos, sin darnos cuenta. Bueno, ¿cuál es el pensamiento occidental de la eficacia? ¿Cómo se piensa la eficacia en Occidente? ¿Qué es en Occidente ser eficaz? Él dice, bueno, la base, digamos, del pensamiento occidental sobre la eficacia es una base platónica. Es la base platónica. La base platónica quiere decir que hay dos movimientos. El primero es proyectar, tener un plan, tener un modelo, tener una idea de lo que se quiere hacer, de lo que se debe hacer, de lo que se va a hacer. Y el segundo momento es el momento de la ejecución. Cuando decimos, hay que aterrizar una idea, o hay que ejecutar un plan, o hay que llevarlo a la realidad. Mira, nada más cuando estamos utilizando estas palabras, ya estamos siendo platónicos, ¿no? Es decir, que hubo alguien hace 25 siglos que configuró todavía nuestro cerebro a la hora de pensar. Cuando decimos, por ejemplo, bueno, esa idea hay que concretarla, esa idea hay que aterrizarla. Pues ya estamos ahí en el platonismo, ya estamos ahí en el paradigma platónico. Para hacer y para ser eficaces, lo primero, el entendimiento, lo primero, el pensamiento, que crea idea, crea modelo, crea plan, crea forma. Y el segundo momento, el momento de la voluntad, la fuerza de voluntad que ejecuta el plan y lo lleva a la realidad. Lo aterriza, lo hace carne, lo encarna, lo materializa, etcétera, etcétera. Ya cuando estamos utilizando esas metáforas tan comunes hoy, que vivimos en la cultura del proyecto, por ejemplo, que todos tenemos proyectos, que todos estamos proyectando, ¿no? Pues ya estamos presos en el platonismo. Entonces, para ser eficaz, dos movimientos. Uno, modelizar. Y dos, aplicar. Primero el plan y luego el plan se lleva a la realidad, ¿no? Primero el entendimiento, primero el pensar y luego el ejecutar la voluntad que lleva a la práctica las ideas, ¿no? Bueno, casi hasta Von Clausewitz explica a François Julien, el pensamiento de la guerra se piensa así. Es un pensamiento geométrico, donde el plan es lo más importante. Y lo peor que te puede pasar en batalla es perder tu plan, ¿no? De hecho, se dice, si pierdes el plan, ejecuta el plan que tenías. Aunque ya se haya desbaratado, ejecútalo, porque es mejor ejecutar un plan que ya no va que no tener ningún plan. Lo peor que puede pasar es no tener ningún plan en batalla. Luego Von Clausewitz hace toda una complejización de este pensamiento de la guerra, reintroduce otros factores y viene a decir algo mucho más cercano a nuestra experiencia de las cosas que es que nunca pasa lo que hemos previsto, que jamás pasa lo que hemos previsto, ¿no? Pero bueno, digamos, el primer pensamiento, como es el pensamiento de Platón, es geométrico, ¿no? Ya sabéis que Platón, digamos, proyectaba ese lema a la entrada de su academia que es que no entre aquí quien no sepa geometría, ¿no? Que no entre aquí quien no sepa matemáticas, porque el pensamiento es matemático, porque la matemática es lo que elimina la subjetividad, el yo, la opinión, y por lo tanto permite el pensamiento, que las cosas se digan a sí mismas, ¿no? Para Platón pensar no es tú decir lo que crees que son las cosas, eso es opinar, lo peor que se puede hacer es dejar que las cosas se digan a sí mismas, ¿no? Y eso lo permiten las matemáticas, porque es el lenguaje en el que está erradicada la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento, por lo tanto, de la estrategia se piensa con modelos, con líneas rectas, con figuras, es un pensamiento geométrico, ¿no? Hasta von Clausewitz que viene a decir esto, oye, no pasa nunca lo que hemos previsto, no pasa nunca lo que hemos previsto, ¿no? Y inventa el concepto de circunstancias, hay circunstancias, las circunstancias son lo que en la práctica y en la vida separa lo que yo he proyectado de lo que está pasando, hay circunstancias que hacen que mi plan no se pueda ejecutar, porque el día que habíamos previsto la manifestación empieza a llover, por ejemplo, o porque hay las circunstancias, cualquier imprevisto que enturbia la pureza inmaculada del plan. Entonces von Clausewitz dice, hay que pensar las circunstancias, porque las circunstancias es lo que más ocurre en la vida, es lo que hay entre el plan y la realidad, las circunstancias. Y él dice, las circunstancias tienen una potencia de fricción, friccionan entre el plan y la realidad. No va a ser posible llevar a la práctica el plan, porque hay circunstancias que hacen fricción entre el plan y la realidad. Entonces hay que tener en cuenta esa fricción, hay que tener en cuenta esa fricción. Y pone el ejemplo de una batalla, que no sé cuál era ya, de Napoleón o así, donde digamos todo se ve envuelto con una niebla, que no estaba por supuesto en los planes, y que Napoleón tiene que vérselas con eso. Y parece que Napoleón era un gran, parece general intuitivo, y de hecho tiene frases al respecto, así como, nosotros atacamos y luego ya veremos. Es decir, al contrario de lo que supuestamente sería el platonismo, que es primero vemos y luego atacamos. Pues aquí parece que Napoleón tenía, él ya era muy consciente de que las cosas nunca suceden como nosotros preveemos, y tiene frases así, bueno, nosotros atacar y luego ya veremos. Entonces, esta sería la idea occidental de la eficacia, que yo creo que no es solamente una idea militar, sino que es la idea que constantemente en la vida cotidiana estamos poniendo en marcha. Bueno, primero proyectamos lo que queremos que sean las cosas, tengo un trabajo el año que viene y me han pedido que haga un proyecto, pues lo ideo y luego el año que viene lo llevaré a la realidad. Pues estamos todo el rato en este juego entre proyección y voluntad, proyectando y con la voluntad teniendo en cuenta que luego están las circunstancias, sus niebles, sus fricciones, etc. Pero, en fin, es la idea de eficacia, no solo militar, sino en general. Entonces, bueno, lo sorprendente de lo que cuenta François Julián es que los chinos piensan de otra manera. Bueno, esto de los chinos siempre me da mucha vergüenza cuando hablo de ello, porque si hay chinos de verdad, porque yo utilizo esta generalización, los chinos, y siempre temo que haya chinos de verdad delante mío que me digan, pero, oiga, ¿qué chino se refiere usted? Y entonces, bueno, François Julián, digamos, pues lo que hace es recorre la historia de China, y la verdad, hay mucha gente que le discute, eso no confuciona ahora eso, ni Lao Tse. A mí, la verdad, a mí personalmente me da exactamente igual, como si hablara del planeta Marte. En realidad lo que él trae es como un paradigma distinto. Él dice que esos son los chinos de verdad, y discute con otros sinólogos que dicen que Lao Tse no decía eso y tal. A mí, en realidad, el debate histórico no me importa tanto. Me importa que él trae como otro imaginario para pensar las cosas, ¿no? Y la verdad, incluso, aunque se lo haya inventado, me parece maravilloso aunque se lo haya inventado, ¿no? Pero bueno, los chinos sería, digamos, la tradición clásica china, pero que él dice, y pone ejemplos, que la verdad, te dan que pensar que llega hasta el presente, hasta el presente, hasta Mao, y más allá de Mao, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la idea occidental de eficacia. ¿Cuál es la idea china de eficacia? Que no tiene nada que ver con la platónica, ¿no? Cuando estás leyendo el libro, la verdad, dices, te cuesta como, bueno, ¿cuál será? Porque esta es la que hay. ¿Cómo puedes vivir sin proyectar, sin planear? ¿No? ¿Cómo puedes ser, entonces, eficaz? Y, en fin, bueno, pues viene y, digamos, a partir de determinado momento te desvela el misterio cuál es la manera china de pensar la eficacia, que ya no es eficacia, sino eficiencia, dice. Hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Los chinos tienen eficiencia y no eficacia. Y lo nuestro en Occidente es la eficacia, ¿no? El resultado inmediato, el resultado directo, las cosas, eso, directas e inmediatas, ¿no? Bueno, pues en China, para los chinos estos, pero que podríamos decir para el pueblo X, ¿de qué se trata? No hay primer momento de planeación. No hay primer momento de elaborar un plan. Lo que hay es escucha o sensibilidad hacia para detectar lo que ellos llaman el potencial de situación o el factor facilitador. ¿Qué hay en la realidad que ya es una fuerza, que ya es una potencia, que ya está actuando, que ya está transformando y que, si nosotros, digamos, nos integramos en esa corriente, nos puede conducir, nos puede llevar. Es decir, hay dos momentos. Uno, detectar las potencias que ya trabajan lo real y, en segundo lugar, dejarnos llevar por ellas, ¿no? Entonces, no. Como veis, es muy diferente a la idea occidental, que es proyecto en el cielo de las ideas el plan y lo ejecuto en la realidad. Fuerzo la realidad según mis ideas. En China es totalmente lo contrario. Detecto qué fuerzas están trabajando ya lo real y en qué direcciones y me dejo llevar por ellas. Me dejo llevar por ellas. Que no sé si, Quique, si igual vemos las imágenes ahora, porque, bueno, se me ha ocurrido que hay una cosa, una imagen muy trillada, pero, digamos, occidental, pero de unos occidentales que, de alguna manera, juegan con lo chino, que son los surfistas, ¿no? ¿Qué hacen los surfistas si no esto que estamos pensando a partir de China? Bueno, vamos a ver este pequeño vídeo. Es la playa de Zurriola, en San Sebastián, que he estado yo este verano y lo he elegido simplemente por esto. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora se oye? Sí. Ahora. Bueno, el surfista, pues, ¿qué hace? Digamos... Tiene una sensibilidad para detectar la ola buena y se deja llevar. No la gobierna, ni la prevé, ni la controla, ni fuerza la realidad, sino que detecta cuál es la ola buena, que es lo que en China, según Julian, se llama el potencial de situación, se llama el factor facilitador y se deja llevar por ella, la acompaña hasta donde ella llegue, hasta donde la ola llegue, ¿no? Entonces, detectar factores facilitadores y dejarse llevar sería la receta china de la eficacia a diferencia de la receta platónica que es planear y ejecutar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en Occidente, lo que queda como... en China, lo que queda como cuestionado o entre paréntesis es que la idea de sujeto, la idea de sujeto. Es decir, en el esquema platónico hay un sujeto que planea, que tiene el plan, que elabora el plan y luego hay un sujeto que lleva a la realidad ese plan, que lo ejecuta, que lo materializa, que lo encarna, ¿no? En China, lo que queda cuestionado radicalmente es la idea de que la eficacia dependa de un sujeto, que la acción dependa de un sujeto, porque la ola no viene cuando el surfista lo quiere. La fuerza está fuera de ti. Lo que te va a llevar está fuera de ti. Lo que tú tienes que tener es capacidad para detectar, sentir, intuir que esa ola viene y dejarte llevar. Pero no eres sujeto de la acción. No eres sujeto de la acción. Casi al revés. Eres paciente de la acción, pero tampoco estás sometido a ella exactamente. Hay más bien una pasividad activa, que es la del surfista, ¿no? Alguien que se deja llevar, ¿no? Pero lo que queda cuestionado es la idea de sujeto, ¿no? No hay sujeto. No hay autor de la acción política. No hay proyecto o plan que aplicar sobre el mundo. Hay la capacidad de sentir, de abrirte a sentir las potencias que ya trabajan lo real y dejarte llevar por ellas, ¿no? Y entonces Julian, bueno, pone unos dibujos muy curiosos de cómo se pintan a los grandes generales en China. Y entonces son unos seres muy curiosos porque tienen unas orejas gigantescas. Es decir, el sentido que más se valora en China es la escucha. Tú tienes que escuchar por dónde van las cosas. Tú tienes que escuchar por dónde van las fuerzas. No la vista. Ya sabéis que teoría en griego significa mirada, capacidad de ver, ¿no? La teoría, ¿no? En Grecia, digamos, es el sentido por excelencia, el sentido de la vista y teoría significa contemplación, significa mirada. Y en China, el sentido por excelencia es el sentido de escucha, es decir, la capacidad de escuchar aquello que está pasando, ¿no? La capacidad de sentir aquello que está pasando. Bueno. Entonces, está esta noción de potencial de situación, ¿no? que según Julian, pues elabora estrategas chinos más conocidos como Sun Chu, del arte de la guerra, Sun Bin, y una lista de nombres de estos que ahora me veo como imposibilitado para nombrar o Sun Chu, Sun Bin, y muchos otros que, si estáis interesados en lo concreto, digamos, ahí los vais a encontrar, ¿no? Eh... Un poco, digamos, lo que decíamos ayer de Lorenz. Entonces, si queremos desarrollar otra idea de estrategia, lo principal es partir de la situación, no partir del modelo. Si partimos del modelo, nos vamos a cegar a las potencias que ya hay en la situación, que ya hay en lo que estamos viviendo, que ya hay en lo que nos rodea, que ya hay en nosotros mismos. Sin embargo, partiendo de la situación, eh... no modelizada, ni modelizable, puedo encontrarme y localizar los potenciales que hay y explotarlos, ¿no? Explotar los potenciales. El que sabe, el gran general es, dice Julián, el que sabe encontrar una pendiente en la que rodar, ¿no? El gran general es el que sabe encontrar la pendiente en la que las cosas ruedan. La pendiente sería otra imagen para la ola. Encontrar la ola o encontrar una pendiente que haga que las cosas sean fáciles. Porque va por aquí la cosa. Va por aquí la potencia. Está pasando por aquí. La escuchamos, la sentimos y vamos con ella. No vamos a contracorriente, ni forzamos la realidad, ni nos peleamos con la realidad. Vamos a favor de la corriente, a favor de la potencia, ¿no? Y otra pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay una potencia buena o una potencia que queramos acompañar, ¿no? Bueno, eso, luego pasamos a eso. Eh... Entonces, el gran general es el que sabe encontrar la pendiente por debajo de él. La iniciativa nunca depende de ti. La iniciativa no depende de ti. Hay que apoyarse en factores facilitadores. Bueno, luego otro capítulo que está muy curioso es cuando Julian empieza a pensar en la guerra en China, ¿qué importa la valentía? ¿Qué importa ser valiente o no? Porque en Occidente importa muchísimo. habéis visto un montón de veces películas en las que va a haber una batalla, ¿no? El Juego de Tronos, ¿no? Va a haber una batalla y entonces, pues, Jon Snow se pasea con el caballo delante del ejército y les lanza un mitin. El mitin enardece los ánimos y ahí van a la batalla, ¿no? Digamos, la valentía, el coraje. Bueno, ahora nos la jugamos, ¿no? Entonces, esto es un poco una idea muy occidental. La idea de un mitin, dar un mitin, soltar una arenga, ¿no? La arenga, arriba los corazones, sube las emociones, nos hacemos más valientes y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? La idea del mitin, pues, viene de aquí. Nada menos mitinero que los chinos que no confían para nada en este rollo del mitin ni del discurso que enardece ni nada de eso. Ellos dicen, no hay, a mí esto me ha encantado, yo creo que es como buena idea para los cobardicas porque dice, no hay personas más valientes, personas más cobardes. Hay personas en posición de valentía y hay personas en posición de cobardía. No hay personas intrínsecamente valientes ni intrínsecamente cobardes. Todo depende de la situación, de cómo nos organice y nos organiza la situación en la que estamos. La situación en la que estamos nos hace valientes, la situación en la que estamos nos hace cobardes. No depende de nosotros, no depende del sujeto, no depende del yo. De nuevo, los chinos no confían para nada en eso. Confían en que la situación nos organiza, en términos de valentía, la situación nos organiza en términos de cobardía. Lo cual está muy bien porque a los cobardes nos da como mucha... Ah, pues mira, pues más o menos, entonces esto es así para todos, ¿no? Pon un ejemplo que está muy bien, que parece que lo cuenta Maquiavelo en el libro del arte de la guerra, que hay un momento donde el César ha vencido ya a los germanos, los arrincona y hay un momento donde tiene una discusión con sus compañeros generales o lo que sea, les machacamos, ya les tenemos, les destruimos ya por completo y dejamos de pensar en los bárbaros o qué. Y entonces el César dice, no, si ahora les atacamos no les queda otra posibilidad que defenderse, van a ser muy valientes, porque no tienen otra, no tienen otra que ser valientes. Están en posición de valentía. Están en posición de valentía. No nos conviene para nada atacarles, porque lo único que tienen, digamos, para... es la única posibilidad que tienen es la valentía. Entonces, están en posición de valentía. Se vuelven belicosos, se vuelven valientes, no conviene atacarlos, dejémosles huir, ¿no? Entonces, bueno, Maquiavelo lo cuenta como gran acierto de César y Julián también lo recoge, ¿no? No colocar al otro en posición de valentía. No colocar al otro en posición de valentía, ¿no? Porque no somos intrínsecamente ni cobardes ni valientes. La situación no se organiza como personas cobardes o valientes, ¿no? Y a veces, si estamos obligados, nos vemos obligados al coraje, porque es la única manera de vivir, ¿no? Entonces, bueno, contar con esto. No importa si tus tropas son valientes o cobardes. Importa en qué situación colocas a las tropas, digamos, para los generales chinos. Bueno, otra diferencia. Dice Julián, los occidentales planeamos, planeamos, hacemos un plan. Bueno, vamos a ver qué. Vamos a hacer un plan. Un cronograma, tiene tales etapas. Es un pensamiento arquitectónico. No sé, ahora luego los arquitectos diréis, pero es una idea muy arquitectónica, ¿no? Una constitución, por ejemplo, una constitución política, ¿qué más arquitectónico hay que eso? Digamos, lo que deben ser las cosas, ¿no? Una constitución. Es un pensamiento como arquitectónico de la guerra, ¿no? Entonces, se hace un plan. Bueno, un plan, tiene tales etapas, tiene tal... El plan es, digamos, lo fundamental en la idea occidental de la guerra y, sin embargo, los chinos hacen otra cosa que es evaluar, sopesar. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? No es qué vamos a hacer, qué ideamos qué vamos a hacer. ¿Qué tenemos? Que es un poco lo que vimos ayer que hacía Lorenz también. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos camellos? ¿Cuánta dinamita? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánta...? ¿No? ¿Qué hay? Para localizar la potencia. La potencia no está en el plan, la potencia está ya sucediendo. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Entonces, los chinos realizan diagrama, lo que llaman un diagrama. El diagrama es la evaluación de lo que hay, a diferencia del plan. El plan es lo que tiene que hacer, lo que tiene que pasar, lo ideal. La constitución, pues dice cómo sería el mundo ideal y los chinos no hacen, digamos, constitución, no hacen plan, no hacen el ideal, sino qué hay, qué es lo que hay. Y hacer el diagrama más preciso posible te permite, digamos, desplegar la mayor cantidad de potencia posible porque la potencia está ligada a lo que ya hay, no a lo que debería de haber o a lo que yo especulo con que haya, ¿no? Sino a lo que ya hay. Entonces, el diagrama, frente al plan. La evaluación, frente al plan. El diagrama del potencial, frente al plan de operaciones, ¿no? Bueno, otra cosa muy curiosa es que parece que los occidentales, aunque somos tan racionales y tal, pero creemos mucho en el golpe de genio, ¿no? En el golpe de genio y en la suerte, un poco por esto que dice Klausewitz, como todos más o menos vemos que, aunque nosotros confiamos mucho en el plan, luego no pasa nada de lo que nosotros creemos que va a pasar, pues, digamos, confiamos mucho en el que tiene como el golpe de genio, ¿no? Napoleón se dice, él tenía golpes de genio. O incluso, digamos, en la intervención un poco de lo irracional. Él dice, bueno, en Occidente, a pesar de lo racional que es Occidente, ha habido muchísimo recurso a las técnicas de adivinación, ¿no? Como qué es lo que puede pasar, digamos, ¿no? Para los chinos, vamos, no se utiliza para nada la adivinación ni nada de esto. No hay nada de golpe de genio. ¿Cómo que golpe de genio? Eso quiere decir que no has hecho un buen diagrama. Eso quiere decir que no tienes ni idea de por dónde va el potencial de situación. Que no has encontrado la pendiente. Que no estás surfeando la ola. Porque si no, ¿qué golpe de genio? El golpe de genio es como, uuuh, 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 por aquí, ¿no? Pero el general chino no, no, es que es por aquí. Es que, es que lo hemos visto ya. Es que sabemos que va por aquí. No es que tengo una iluminación. No hay nada de iluminación en los chinos. En los chinos es todo lo que estamos hablando. Ahí hay que si tú, digamos, descubres el potencial de situación, el potencial de situación te va a conducir. Y no hay error posible. No hay error posible. Ni es necesaria ninguna iluminación. Ni adivinación, ni oráculos, ni intervención divina, ni ingenio del gran general. No. Si tú adivinas por dónde va la cosa, la cosa te va a llevar, ¿no? Bueno, otra diferencia. Voy a pasar como a ir, eh, eh, comparando, digamos, eh, los dos, China y Occidente, y en algunos puntos. Por ejemplo, medio y fin. Medio y fin. Medio y fin. Pues en China no hay medio y fin tampoco. Eh, eh, volvemos un poco a la idea de ayer. En la idea clásica de la estrategia occidental hay una lógica medios-fines, hay una lógica acción, batalla, guerra, cada uno contenida dentro de la otra. Eh, hay una idea muy jerárquica, como de escalera, ¿no? Táctica. ¿Qué está contenida en la estrategia? ¿Qué está contenida en no sé qué, ¿no? Como muñecas rusas. O sea, una idea de escalera, jerárquica, eh, de la guerra. Con niveles, etcétera. Jerárquica, no sé si arquitectónica también. Eh, y en China no. No hay esta idea de medios y fines, batalla, guerra, táctica, estrategia. Hay explotar, explotar las propensiones. Lo real está ya organizado, surcado, por propensiones. Ya hay olas en lo real. Tú lo que tienes que hacer es explotarlas. Pero no medios-fines. No tiene nada que ver con medios-fines. Lo que hay es que ya hay potencias en lo real que tú tienes que explotar, digamos, ¿no? A tu favor. Recursos que tú tienes que explotar a tu favor. Cosas que ya están en marcha que tú tienes que explotar a favor. Olas que tú tienes que surfear. No es un pensamiento medio-fin. Es un pensamiento de explotación de las propensiones que ya trabajan lo real, ¿no? Otra diferencia es la relación condición-consecuencia, ¿no? Tampoco hay una idea muy clara de finalidad. Bueno, está la idea de ganar la batalla. Pero los chinos dicen, si tú te marcas muchos objetivos, te quedas fijado a los objetivos, te va a impedir moverte. Y los potenciales de situación tienen que ver también con el movimiento, ¿no? Entonces, tener objetivos muy rígidos, te quedas clavado a ellos, te quedas rígidamente subordinado a ellos y no te puedes mover. Entonces, a la idea de finalidad se le sustituye esta idea más bien de propensión. Las cosas propenden. Las cosas tienden. Hay una potencia que va y que tú lo que tienes que hacer es acompañar hasta el final, ¿no? No tanto perseguir la finalidad. No es la idea de progreso, ¿no? Si por aquí progresamos hacia la finalidad, sino tú explotas la ola que te va a llevar a un lugar de potencia, ¿no? Pero no al que tú habías previsto de antemano, ¿no? No quedar fijado en un objetivo, explotar las disposiciones de las cosas, ¿no? Aquí hay todo un juego también con la palabra disposición, dispositivo, que puede dar juego también para desarrollar, ¿no? No quedar fijado en objetivos, explotar disposiciones. La propensión sustituye a la finalidad, ¿no? El estratega no proyecta un plan, detecta en medio de la situación los factores favorecedores para incrementarlos o reducirlos, porque el potencial de situación tú lo puedes trabajar, lo puedes trabajar. Por ejemplo, puedes trabajar el potencial de situación del enemigo. Si tú sabes que el enemigo está en un momento donde su potencial de situación es alto, ahí no te conviene quizá atacar. Puedes trabajar para reducir su potencial de situación. El potencial de situación se puede trabajar. Se puede trabajar. Puedes trabajar para incrementar el tuyo, para coger una mejor ola, o puedes trabajar para reducir el del adversario, ¿no? Y la idea básica es solo combatir cuando ya hayas ganado. No combatir a ver si ganas. Eso es una locura. Eso es la idea del golpe de genio. Combatir cuando ya hayas ganado. Solo combatir cuando ya hayas ganado. Y bueno, hay un montón de citas de Sun Tzu que dicen esto, ¿no? El buen general es el que combate cuando ya ha ganado. Cuando ya el potencial de situación ha hecho que tú vayas a ganar seguro. Con toda seguridad, ¿no? No antes. La batalla no es como el momento heroico donde se decidirá si somos más valientes y ganamos. No, no, no. Eso es una locura. Porque estás dejando las cosas como a una indeterminación, a una arbitrariedad, a una contingencia. Tú tienes que batallar cuando ya hayas ganado. Por eso también en lo chino es muy importante todo el tema de la información, de los espías. En el momento que tú lo atacas tienes que saber que ya has ganado. Lo otro es locura. O no un buen trabajo sobre, digamos, estratégico, sobre la situación, ¿no? Bueno, luego podemos comentar, pero hay una idea en Gramsci hablando de política muy bonita cuando habla de la Revolución Francesa que de alguna manera es una idea china que tiene Gramsci sobre la Revolución que él dice que cuando la Revolución Francesa se hizo ya se había ganado antes. Es decir, cuando se toma el Palacio de la Bastilla, en realidad ya había habido 30 años o 40 años de movimiento de la Ilustración que había minado todo el antiguo régimen, los pilares del antiguo régimen, y ya habían hecho que en la realidad hubiera otra idea de la realidad, ¿no? Y entonces cuando se toma el Palacio de la Bastilla en realidad no está pasando nada muy importante porque el proceso ya ha vencido. El potencial de situación ya ha vencido, ¿no? El factor facilitador ya ha vencido. Y el último momento es el fruto maduro, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son ideas que podemos llevarnos a varios lugares, ¿no? Emprender el combate cuando ya está ganado. Y vamos a ganar sin desgaste, sin resistencia. Vamos a ganar fácil. Dice Julian que en los chinos hay un elogio de la facilidad y que, por lo tanto, los generales chinos tienen que aguantar que nadie les dore mucho la píldora y que el ego se vea un poco frustrado porque todo el mundo dice, ya, ha ganado, pero que estaba chupado, ¿no? Había ganado que estaba chupado, quedaban cuatro ahí, estaban cansados en un castillo, no sé qué, se habían comido a sus propias mulas. Pero el general chino dice, sí, ya, pero eso lo he hecho yo también. He trabajado todo este tiempo en lo silencioso, en lo invisible. Todo eso ha pasado porque yo lo he hecho, ¿no? Pero tú no lo ves. Entonces, los buenos generales son los que su ego se va a ver frustrado. Y si hay mucho de ego en tu idea de la batalla, es malísimo. Porque depende de un sujeto, de su genialidad, eso no tiene nada. Tiene nada que ver porque lo que hay son fuerzas en la realidad. Entonces, es una batalla anónima, de fuerzas anónimas. Entonces, el ego del general chino se frustra, ¿no? Mientras que el occidental es, bueno, pues en fin, esto ha sido mi golpe de genio, ¿no? No, pues hay un elogio de la facilidad. Ganar cuando es muy fácil. Y por lo tanto, quizá nadie te aplauda, pero bueno, tú has ganado. Esa es la idea, ¿no? Bueno, minar y socavar el potencial de situación del adversario antes de enfrentarlo. Y evitar lo heroico, lo dramático y lo espectacular. Todo eso es Occidente. Todo eso es Juego de Tronos. Todo eso es Juego de Tronos. Las batallas chinas, no se puede hacer ningún Juego de Tronos sobre ellas. Porque no verías nada. Eso es como la película china, ¿no? Pero, ¿cuándo va a pasar algo? ¿No? Por favor. Pues eso. Digamos que está pasando todo, pero no está pasando al modo que nos gusta en Occidente, ¿no? El dramón, el héroe, el espectáculo, el mito, la batalla, el personaje. ¿No? No está pasando nada, pero está pasando todo, ¿no? Entonces, por eso, nos resulta tan insoportable ese cine. Bueno, pues cuando va de alguna batalla o así, se va a acabar. Pero no ha pasado nada. Pues están pasando así las cosas. Por eso, igual, pues eso, ¿no? Cuando decimos la revolución no puede ser televisada, pues eso sería una idea muy china. No puede ser televisada porque no va a haber momento excepcional. O porque el momento excepcional, que cuando salimos a la calle, ya todo lo importante ha pasado antes. Todo lo importante ha pasado antes, ¿no? Entonces, la revolución no será televisada como no se pudo televisar la revolución francesa porque todo ocurre en un proceso informal, silencioso, invisible, subterráneo, de minado, digamos, de las bases del antiguo régimen y de propuesta de un nuevo mundo, ¿no? Un poco lo que hablamos ayer también del movimiento feminista en el siglo XX, ¿no? Descartar lo heroico, lo dramático y lo espectacular, que es lo que más nos gusta a nosotros, pero la droga a la que estamos enganchados, ¿no? O sea que lo de ser chinos no nos va a ser fácil. Y engancharnos más bien esta idea de la facilidad. La gran estrategia no tiene golpes de efecto. La gran victoria no se ve. La gran victoria no se ve. La estrategia es todo lo contrario del heroísmo, ¿no? Todo lo contrario del heroísmo. El heroísmo es el momento de lo excepcional, el momento en el que de la valentía de un sujeto, de su genio, depende de si la batalla va por aquí, va por allá. Eso quiere decir que lo estás pensando todo mal, según los chinos, ¿no? Porque, ya, si lo has pensado bien, digamos, la cosa va de suyo, va por añadidura, ¿no? Va de suyo. El elogio de la dificultad, dice François Julien, es muy occidental. O la adversidad, batallar con la adversidad, ¿no? Todas estas ideas que nos hacemos, los relatos de esta persona que batalló con la adversidad y fue capaz de vencerla, todo eso es muy occidental, ¿no? En los chinos hay un elogio de la facilidad. Bueno, hay también una cosa muy bonita en el libro, que es la importancia para los generales chinos de meditar sobre el crecimiento de las plantas. El crecimiento de las plantas es lo que más ideas te puede dar para la estrategia. Hay la idea, digamos, del jardinero. ¿Quién es un buen jardinero? Tú puedes ser un jardinero que tire de los brotes impaciente. Venga, vamos, vamos ya, vamos ya, porque, en fin, que me estoy aburriendo o que quiero ya que la cosa nazca, ¿no? Tirar de los brotes. Entonces, quieres llegar rápido al efecto, quieres llegar rápido a la victoria, quieres llegar rápido al objetivo y vas a romper los potenciales de situación. Vas a forzar la realidad. Vas a quebrar los factores facilitadores. Vas a forzar la realidad, porque no vas a acompañarla, sino que vas a intentar forzarla para ir más rápido, llegar a donde tú quieres y entonces vas a destruir las potencias que te podrían llevar. Entonces, el buen jardinero no tira de la planta, ¿no? Del tallo de la planta. En todo caso, quita las malas hierbas alrededor, airea o riega, pero no tira de ellas, no tira de ellas, ¿no? O sea, tirar de ellas es la mala vanguardia. Una mala vanguardia tira de, venga, vamos. Tira de la planta y te carga su potencial de situación que tiene su tiempo, que tiene su ritmo, que tiene su espontaneidad, que hay que saber detectar y acompañar, ¿no? El efecto está contenido en la situación. El efecto está contenido en la situación. Si tú escuchas la situación y la acompañas, el efecto vendrá, se desplegará. Si tú lo fuerzas, entonces te lo cargarás. Y esto en todos los planos de la vida es así, ¿no? Podemos pensar esto en la política o en lo militar o en el amor cuando hay una situación que no se sabe muy bien entre dos personas que está pasando y te lo fuerzas, ¿no? Esta cosa así más masculinoide. Pues ahí te estás cargando algo que se está decantando por sí solo. Se está decantando por sí solo. Hay que acompañarlo y dejar que se decante por sí solo. La impaciencia mata, digamos, en la espontaneidad del potencial de situación, del efecto, ¿no? Entonces, ¿se trata de no hacer nada? No. No, 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 no. Es muy distinto. Hay que dejar que las cosas sucedan sin por ello descuidarlas. Que es la idea del jardinero. Dejar que las cosas sucedan sin por ello descuidarlas, ¿no? Ni impaciencia ni inercia. Ni voluntarismo ni pasividad. Secundar y no guiar, ¿no? Sería más bien pensar como en retaguardias más que en vanguardias, ¿no? Retaguardias, digamos, que detectaran esos potenciales de situación y los refrescaran, renovaran, acompañaran más que vanguardias que tiren de la planta, digamos, ¿no? Secundar y no guiar. O, dice Lao Tse, ayudar a lo que viene solo. Ayudar a lo que viene solo. ¿No? No viene solo. Hay que ayudarlo. El jardinero hace algo también, ¿no? El jardinero hace mucho. Sin jardinero no hay jardín. Pero ayuda a lo que viene solo. A lo que no depende de él exactamente. Ayuda a lo que viene solo. ¿No? No hacer nada, pero que nada quede sin hacerse. Es la consigna china o estas cosas que dicen los chinos que dicen guau, ¿no? No hacer nada porque viene solo, pero que nada quede sin hacerse. Que no quede un día sin regar, sin quitar las malas plantas, sin airear, etc. No forzar y no abandonar. Y bueno, todo esto está arraigado también en una idea muy... Hay como un choque entre la idea de la naturaleza en China y en Occidente, ¿no? Que es uno de los desarrollos también del libro, pero bueno, ya os dejo para que lo leáis vosotros solos, está de nada. Bueno... En el lado chino lo indirecto. En el lado chino lo discreto. Lo indirecto, la consecuencia implicada, no proyectada. La potencia que está inscrita en la situación. Lo discreto, porque no vemos la planta crecer. Ni vemos a la ilustración minar el antiguo régimen, ni vemos al feminismo minar el patriarcado, pero está sucediendo, ¿no? Lo discreto. Y en el lado occidental, la espectacularidad, la gloria, el teatro, el ego y el relato. Bueno, es muy fuerte cuando dice Julián que los chinos no tienen epopeyas, que no tienen mitos. El mito que cuentan, cuenta la acción excepcional de un héroe. Pero, que puede ser individual o colectivo, pero que es excepcional. Es decir, se separa del curso de las cosas. Se separa del ordinario. Entonces Julián dice, no, es que no, eso no existe en China. Existe lo ordinario. Existe estar en lo ordinario. Trabajar las potencias del ordinario. Pero no hay el valor, digamos, de lo que se separa del ordinario. Del héroe, que es precisamente la excepción que se separa del ordinario. Entonces, bueno, eso que también nos gusta tanto, los relatos. La importancia del relato en política. Pues el relato cuenta siempre una acción excepcional, no ordinaria, de un personaje excepcional, no común. Pues los chinos dicen nada de eso. Pues eso, las películas esas que vemos, no pasa nada. Pues eso, no pasa nada por eso. Porque se trata de evitar la magnificación y la dramatización. El heroísmo es lo excepcional y ellos tienen otra idea de acción. Que no es forzar, que no es hacer entrar, que no es intervenir. Estas metáforas que ponemos cuando hablamos de actuar, hay que actuar, hay que intervenir en la realidad. Ya estás planteando la idea de que hay una fuera desde el que estás interviniendo en la realidad. Hacer entrar la realidad en tu modelo. Forzar la realidad. En China sería más bien estar dentro de la realidad, ver las potencias que la trabajan, cuidarlas, acompañarlas, ser el jardinero de ellas, dejarte llevar. Pero no intervenir como una potencia exterior que interviene para plegar la realidad a nuestros deseos. Fernando, ¿cómo vamos de tiempo? Pues voy a ir más rapidito. ¿Eh? ¿No hay prisa? ¿Qué chino? ¿Qué chino? ¿Qué chino? Crecimiento silencioso de una planta. Cuanto menos se ve, más efectivo es. Muchas veces que se vea antes de tiempo es hacerlo inefectivo. Hacer visibles las cosas antes de tiempo es hacerlas inefectivas. Porque ya no puede pasar, el efecto no puede pasar, la potencia no puede pasar. ¿No? Poner un nombre a las cosas, poner una marca a las cosas, poner una etiqueta a las cosas, es impedir que pueda pasar la potencia. Por eso también, pues yo creo que... Bueno, ha habido una reflexión en los últimos años sobre la potencia de lo anónimo. Porque el anonimato deja pasar. Porque si esto no es de nadie, pues podemos entrar todos. Si esto no tiene ninguna propiedad, ningún autor, pues puede ser un poco de todos. ¿No? Ayer también se hablaba de la invisible como un espacio vacío o un espacio anónimo. Pues eso, quiere decir que la potencia está en lo que no es de nadie y en tanto puede ser un poco de todos. ¿No? Cuanto menos se ve, más efectivo es. Bueno, rechazar la mitología del acontecimiento. Las transformaciones tienen un tiempo largo. Aquí él se remite a Mao y hace como toda una reflexión sobre lo que fue la guerra prolongada de Mao. Guerra prolongada porque duró muchísimo tiempo. Porque en el primer momento de la guerra los enemigos de China eran mucho más poderosos. Y entonces él hace durante años una guerra de desgaste. Una guerra de erosión. Hasta que reduce su potencial de situación y entonces... Renueva su propio potencial de situación. Reduce el del adversario. Pasa el potencial de situación del adversario al suyo. Convertir el yin en yang y todas estas cosas. Y entonces ahí en ese momento ya puede, digamos, lanzarse a la batalla. Rechazo de la mitología del acontecimiento. Consideración del tiempo largo de las transformaciones. Y distinguir la espuma en la cresta de la ola y la ola de fondo. Los movimientos, las transformaciones no son la espuma en la cresta de la ola. Es la ola de fondo. Y en todo caso la conexión en lo que pasa en la espuma y lo que pasa en la ola de fondo. Lo que está trayendo la transformación es una ola de fondo. No hay que pensar que lo que vemos, la espuma, el líder concreto que ahora, digamos, cabalga esa ola. El surfista que la cabalga. El movimiento que la cabalga. Igual eso no es lo importante. Pero lo importante es la ola de fondo. La espuma es el momento efímero, superficial. Lo que hay que pensar siempre es en esa ola de fondo. Desplazamiento subterráneo, transformación silenciosa, erosión continua, gota a gota, etc. Y rechazo también, como hablábamos en Lórez, de la batalla. La batalla hay que rechazarla como el momento de la verdad. La batalla es el momento de la verdad en Occidente. Nos lo jugamos todo en esta batalla. Nos lo jugamos todo en un día. Nos lo jugamos todo en estas elecciones. Nos lo jugamos todo o nada. ¿No? Pues para los occidentales todo eso, fatal, fatal. Estás pensando fatal. No hay momento de la verdad que sea todo o nada, digamos. No hay momento, no hay batalla como momento excepcional. Hay, digamos, el trabajo sobre las potencias que trabajan lo real, los potenciales de situación, los factores facilitadores, etc. En Occidente estamos enganchadísimos al tema de la batalla, enganchadísimos al tema del acontecimiento. Es el gran acontecimiento lo que buscamos todo el rato. O grande o pequeño, pero es el gran amor que me va a sacar de mi vida tan aburrida. El gran movimiento en el cual voy a poder vivir, ¿no? Y este aburrimiento, estar en casa, el gran, el momentazo, el momentazo, ¿no? Y entonces los chinos dicen, bueno, pues igual hay que vivir en otras intensidades, que son lo de lo discreto, lo indirecto, la transformación silenciosa, que son realmente las fecundas. Realmente las fecundas. Porque hay una distinción entre productividad, que es sacar provecho ya, y fecundidad, que es más bien un tiempo de humus, de sembrado, que finalmente puede dar lugar a algo. Pero en el cual el resultado, el logro, no es inmediato. No es inmediato, ¿no? Nosotros estamos muy enganchados a la idea de productividad, a la idea de acontecimiento, al gran momento que me saque de lo anodino, ¿no? Bueno, esto... Ayer alguien preguntaba, Yolanda, creo, sobre el tema de Vietnam. Julián, he visto que habla. Dice, bueno, así fue como se vence a los Estados Unidos en Vietnam, evitando el momento de la gran batalla, porque ahí vamos a perder. El momento de la batalla frontal, el momento de medir las fuerzas, momento de la verdad. Para los débiles es el peor escenario que nos pueden conducir. Sin embargo, podemos producir esta erosión constante y ganar finalmente la guerra, jugando con el tiempo a nuestro favor, tiempo largo de las transformaciones. Por eso Estados Unidos se lleva mal con estas guerras tan largas, ¿no? Y Bush hizo el ridículo cuando salió en el portaaviones ese y dijo dos semanas más tarde entrar en Irak, bueno, ya hemos ganado. No nos las ha visto, ¿no? Y dice, sí, bueno, tú... O sea, aquí vamos al underground y ya verás la lata que te vamos a dar, ¿no? Entonces, uno necesita el tiempo corto, el tiempo mediático, el tiempo hollywoodiense, el tiempo de la acción, ¿no? Y todo el rato estamos con eso en la cabeza, ¿no? Con el tiempo de la acción entendida al modo hollywoodiense en la cabeza, ¿no? Esto que va... Que va a tener un desenlace inmediato y sin embargo hay otro tiempo, que es el tiempo largo de la guerra prolongada, de los efectos invisibles, que es el tiempo en el que, por ejemplo, Mao juega durante la guerra prolongada en China, ¿no? Está otra cosa importante, que es el tema de la ocasión. Julián dice, para los chinos es muy importante la ocasión, pero la ocasión es distinta a la occidental. Tenemos muchas expresiones para hablar de la ocasión. Por ejemplo, decimos, a la ocasión la pintan calva. Y es verdad que, como muestra Julián en muchos dibujos, la ocasión, por ejemplo, en Grecia es calva, tiene unos pelos solamente atrás. Como que es difícil la agarrar. A ver quién la agarra, es difícil la agarrar, ¿no? Todo el arte, el del kairos, digamos, es agarrar la ocasión por los pelos, pero está calva, ¿no? Es muy difícil la agarrar, no tiene muchos pelos por donde agarrar la ocasión. Entonces, esa es la idea de ocasión en Occidente. Sin embargo, en China es el fruto maduro que cae finalmente. No es lo que hay que agarrar, si estás atento a la cosa. Es el fruto maduro, pero el fruto maduro alguien tiene que cogerlo. Alguien tiene que tomar la bastilla. Pero no es lo importante, la bastilla. Porque ya ha sucedido la revolución. Ya se ha ganado la revolución. Ya ha habido el cambio, ¿no? Pero hay que ir a tomar la bastilla también. Hay que recoger el fruto maduro, ¿no? El fruto va a caer y hay que recogerlo. Hay que estar ahí para recogerlo también, ¿no? Pero la idea es distinta. La idea es un resultado, el resultado de la maduración de un proceso, frente, digamos, a esa idea de la ocasión que hay que agarrar, ¿no? Bueno, la idea de eficacia es conducir el efecto. La idea de eficiencia china es inducir el efecto. Dejarte conducir por el efecto, seguir su espontaneidad. La manera discreta o indirecta de actuar, dice Julian, es la de operar apoyándose en las transformaciones silenciosas, sin destacar ningún acontecimiento, de manera de hacer crecer el efecto a través de un desarrollo potencial. Y por último, bueno, podemos... Hay millones de cosas más de las que hablar, pero está esta cuestión de qué pasa si no hay potencial de situación, ¿no? ¿Qué pasa si no hay potencial de situación? Si dices, es que no pasa nada. ¿Por dónde está pasando la cosa? No pasa nada. Eso, digamos, pues a la gente que, no sé, como que hemos estado metidos en cosas políticas, o que no pasa nada. ¿Qué desesperación? No pasa nada. No pasa nada. No hay ninguna ola que nos pueda llevar a desafiar el estado de cosas, provocar una transformación, etcétera. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Cuando no hay ninguna potencia, digamos, que esté trabajando lo real y en que tú puedas sumarte, acompañar, que te vaya a llevar? Bueno, pues Julian dice, cuidado, porque es un momento muy peligroso, porque es un momento en el que tú, si estás muy clavado a las intensidades de lo que tú quieres vivir, el gran momento, el gran acontecimiento, el gran movimiento, la gran revolución, pues igual te frustra tanto la normalidad que, por ejemplo, te quitas de en medio, te suicidas, ¿no? O sea, hay millones de veces que ha habido grandes movimientos que han dejado después una resaca de gente que se ha quitado de en medio porque no podía aguantar la vuelta a la normalidad, ¿no? Eso fue, por ejemplo, después de los años 70, después de todos los movimientos de los años 60 y 70, incluida Europa, súper común, la de gente que se quitó de en medio porque después de haber vivido la comuna, la revolución, el 68, el movimiento estudiantil, el grupo, ¿cómo voy a volver a trabajar, cómo voy a volver a evitar la normalidad cuando ya de repente la potencia no pasa? Pues un montón de gente que se quitó de en medio, el suicidio o mediante las drogas o la locura o la delincuencia. No sé si habéis visto la película de Joaquín Jordà, 20 años no son nada, que retrata la vida 20 años más tarde de unos revolucionarios que él había filmado en Cataluña 20 años antes. Y bueno, hay uno de ellos que, precisamente porque no quiere ceder a una vida normal, él quiere seguir viviendo a la altura de las intensidades que ha conocido en la política, se hace atracador de bancos porque ya no queda política. Lo único que le puede procurar las intensidades de la política es hacerse atracador de bancos y su gran golpe es que atraca un banco en Barcelona y pide que venga a Barrio Nuevo a negociar con él y su idea es matarlo. No quiere atacar el banco, en realidad es toda una trampa que le tiende a Barrio Nuevo porque le tiene tirria a Barrio Nuevo y entonces le quiere matar. Pero le sabe todo matar. Entonces, bueno, es una de las historias. Las otras vidas, sin embargo, sí que han vuelto a la normalidad, pero una normalidad un poquito cambiada. Una normalidad que no es lo mismo que habíamos vivido antes, sino una normalidad que, de alguna manera, incorpora algo de lo que has vivido en el momento de la política o de lo excepcional o del amor, etc. Pero bueno, lo que dice Julián es fundamental saber esperar. Saber esperar. Porque si no, te vas a quitar de en medio. Si no, te vas a frustrar. Si no, te vas a suicidar. Si no, te vas a sacrificar. Si tienes la cosa, por ejemplo, heroica de necesito vivir siempre en el combate, cuando no hay combate, pues no vas a saber vivir. Entonces él dice saber esperar. Saber esperar, buscar un margen donde aguantar, un silencio, un repliegue... ¿No? Porque el potencial de situación siempre se renueva. Las cosas nunca se paran. El potencial de situación siempre se renueva. Las cosas siempre están cambiando. ¿No? El yin y el yang siempre están ahí en movimiento. Entonces va a haber... La situación... El potencial de situación se va a volver a renovar a tu favor. ¿No? Se va a volver a renovar a tu favor. Pero tienes que saber esperar. Puede ser 20 años, 30 años, 40 años. Pone muchos ejemplos de De Gaulle, que dice que era un político capaz, por ejemplo, de retirarse 20 años. ¿No? Porque dice, bueno, ahora la cosa no circula para mí. Me retiro hasta que la cosa vuelva, digamos, a circular a mi favor. Entonces saber, digamos, buscar un margen para subsistir en vez de sacrificarse. ¿No? En vez de sacrificarse en nombre de unas intensidades que no puedes vivir. Si os parece, lo dejamos aquí. Un montón de cosas más. Pero bueno, igual van saliendo en el debate. A ver si os ha estimulado lo de los chinos. Aplausos. 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 Aplausos.